Antes de terminar, perdón, no se levanten. Tenemos unas palabras de cierre de Benamérica, que es uno de los sponsors. Luis Corona se excusó porque está enfermo y Carlos García Arcaya va a hablar en nombre de Benamérica para concluir el acto. Perdón, no termino. Buenas tardes. Mi nombre es Carlos García Arcaya, soy director de Benamérica. El señor Luis Corona, quien iba a dar estas palabras, me pidió el favor de que las diera a nombre de Benamérica. Luis no pudo estar con nosotros por motivos de salud. Bueno, primero que todo, le quiero dar gracias a los tres panelistas y al público aquí presente, a las personas que hicieron interesantísimas preguntas. Creo que el Padre Ugalde aclaró con bastante detalle la posición de la Iglesia. Y luego voy a leer unas pequeñas palabras que preparamos para cerrar el acto. Para Benamérica es un honor participar en este evento conjuntamente con el Foro de Promoción Democrática Continental, con el American Institute for Democracy, con Florida International University, con Cultivemos una Rosa Blanca y con la familia Ignaciana. Hoy hemos oído planteamientos desde diversos puntos de vista sobre un tema de primordial vigencia para América y especialmente para nuestra querida Venezuela, dentro del marco presente y futuro de nuestra sociedad civil. Benamérica, desde su fundación y atendiendo a su visión y misión en la crisis institucional que vive nuestro país, reclama a los dirigentes políticos que conducen a la oposición la necesaria incorporación de toda la sociedad civil venezolana. Cuando se decidió la acertada concurrencia para la elección de la Asamblea Nacional en el 2015, advertíamos que no nos enfrentábamos a un Estado democrático, sino más bien que luchábamos contra un Estado forajido, donde no impera la ley. Teníamos fe en que el pueblo lograría el triunfo, pero dadas las características del régimen, que trataría de arrebatarle la victoria al soberano y que no podríamos defender lo que es el pueblo sin una sociedad civil incorporada a la lucha por su soberanía y a la recuperación de la democracia. Hoy, tristemente, la historia nos ha dado la razón. Tenemos a un pueblo subyugado por un Estado totalitario fascista, que, tutelado por el régimen catrocomunista de Cuba y con injerencia de la FARC y de la ELN de Colombia, trata de dar continuidad a un sistema económico, político y social que nos ha llevado a la peor crisis de nuestra historia republicana. Desde Benamérica y Benauropa, continuamos denunciando esta realidad ante los organismos internacionales, gobiernos democráticos y parlamentos del mundo. Los ilustres panelistas, todos muy bien calificados, han dado su visión sobre el tema de este foro. En Benamérica, conjuntamente con nuestros hermanos de Benauropa, continuamos aportando ideas, no sólo en la denuncia, sino en la acción coordinada con nuestros hermanos venezolanos que desde el suelo patrio arriesgan su vida para no acallar su voz. Ahora bien, pensemos en futuro. Nuestra democracia será reconquistada y debemos prepararnos y organizarnos para enfrentar los desafíos que vienen. En el articulado de los lineamientos de acción de Benamérica se lee, abro comillas, motivado al éxodo del país de valores humanos y de capital, se promoverá el estudio y establecimiento de planes, programas y proyectos que permitan la identificación de la diáspora venezolana y su tratamiento para el escenario del retorno y para el fortalecimiento en el exterior, procurando que sirva de apoyo y contribución a la recuperación y mantenimiento de la democracia, justicia, libertad y valores en Venezuela, cierro comillas. La diáspora venezolana se calcula hoy en día entre dos y dos y medio millones de ciudadanos, inclusive mucho mayor que la diáspora cubana. Y esta población sobrepasa al 8% de nuestra población nacional, casi el 10%. Cada día está saliendo más gente de Venezuela, muchos inclusive sin saber qué van a hacer en el exilio, con una mano adelante y otra atrás, como decimos en Venezuela. Esta población que vive fuera de Venezuela es mayor, está concentrada principalmente en Estados Unidos, en España, Panamá, Ecuador, Brasil, Honduras, Chile, Colombia y Australia, y en cantidades menos significativas en el Reino Unido, Italia y Portugal. Esta cifra, dos millones de venezolanos, es superior a la población que habita en Venezuela, en los estados Amazonas, Apure, Barinas, Cogedes, del Tamacuro, Falcón, Huarico, Mérida, Monagas, Nueva Esparta, Sucre, Trujillo, Vargas, Yaracuy y en las dependencias federales. Llama la atención nuestra sociedad civil en el exterior, no solamente por su número, sino por lo que su adecuado tratamiento pueda aportar para la recuperación de nuestro país en un futuro próximo inmediato. Por lo anteriormente, pues, trabajando con especialistas internacionales en la participación orgánica de la sociedad civil venezolana en el exterior, y hacemos especial mención a los profesores Tomás Páez y Ricardo Hausman, nos hemos propuesto adelantar investigaciones con el aporte de organismos internacionales, universidades, institutos de investigación, organizaciones políticas, organismos gubernamentales, parlamentos y otros, para unar voluntades en el diseño de políticas, planes y programas, y a la implementación de acciones que contribuyan a través del tratamiento de la diáspora con la propuesta de políticas públicas que sienten la base para iniciar el cambio institucional en el nuevo rumbo del país, con una nueva conducción. Valoramos el diseño de un plan de políticas públicas para incorporar a la diáspora venezolana al desarrollo del país, lo cual nos va a permitir contribuir a la recuperación social y económica de nuestra Nación. Para ello, es necesario establecer una sistematización de los estudios, revisar los aspectos legales, definir políticas de migración y desarrollo, estudiar las inversiones existentes de la diáspora en los países receptores, así también como sus relaciones comerciales, y un detallado estudio de las calificaciones y aptitudes de los integrantes del capital humano como elementos actuantes y estelares en los planes de desarrollo. Por último, desde este foro queremos invitar a todos los venezolanos y organizaciones de estos que hacen vida de participación ciudadana, como sociedad civil, universidades, empresarios, estudiantes y otros, a su incorporación a estos programas, los cuales, conjuntamente con lo que ellos realizan, nos puede ayudar a dar paso para lograr organizar este valiosísimo contingente humano de personas capacitadas y de experiencia empresarial, lo cual nos va a permitir organizar la base para nuestra contribución en la recuperación de la Venezuela que todos aspiramos. Muchísimas gracias de nuevo a los panelistas y al calificado auditorio que hoy se hizo presente. Que Dios bendiga a Venezuela. Muchas gracias. Gracias, Carlos. Sin más que decir, muchas gracias a todos y seguimos pendientes.